Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta se llama Irina, y porque pasé de largo de su Erygon, creo que se llama Erygon o Aegon, creo que se llama para poder, como se llama, aprender, que no lo vamos a usar para nada los milagros pero primero quiero ir a buscar al que nos enseñan las magias de, bueno los tipos hechizos, la magia tipo hechizo porque hay varios tipos de magias aquí que viene siendo la magia de piromancia, la magia tipo hechicero que viene siendo lanza de luz, lanza de cristal y todo eso y los milagros que viene siendo más que nada magias de soporte, me dijeron que consiguiera, bueno, llenar la mayor cantidad de personajes en el santuario de la hace de fuego y pues eso voy a hacer, en este video va a ser un poquito medio aburridito porque tengo que hacer esas cosas y pues regresamos exactamente a donde estaba el cabrón este del sabio de cristal que nos la va a tipelo con este puto garrote gigante y pues vamos a ir ahora a buscar el sabio este, no está lejos, está por aquí cerca, lo bueno es que con el poder del garrote podemos avanzar bastante rápido el poder del garrote más 15, nos dio 6 mil almas que no las consumí, las debiera haber consumido porque aquí me pueden matar y voy a andar llorando al ratito porque acabo de perder tantas almas, por aquí era, si era por aquí, no, por aquí no era no me acuerdo exactamente donde estaban las escaleras para poder escalar, con permiso cabrón aquí voy a intentar atacar con una lanza pero en serio, o sea, tú crees que con el puto garrote en peor te puedes poner al mismo nivel claro que no, mira ves este pinche cabrón de la espalda, ahí fallé, ahí fallé, ese fue mi error mío, eso fue un, pero voy a saltar órale culero, la puta nuca, voy a andar de cabrón, la verdad no me acuerdo exactamente como subir, había unas escaleras por aquí si no mal recuerdo, pero tenemos que llegar desde otro lado, pero uy no me acuerdo exactamente por donde era así que voy tanteándole a ver donde es, donde están las escaleras, esas secretas, bueno no son secretas en sí simplemente están a la vista, pero tienes que ir prestando atención a todo el escenario, a veces somos poco distraídos por ejemplo la vez pasada me caí por este agujero que estaba por aquí, donde está el hijo de puta, este agujero te lleva a una zona como que es una trampa para que te destrocen el ano, como este enemigo también me esperaba destrozarme el ano cuando me estrejera, pero pues igual aunque nos hubiéramos distraído no pasa nada aquí podía bajar, sí podía bajar por aquí, pero si era por aquí, era por aquí, sí era por aquí estamos bien chicos, vamos bien, vamos bien, era por aquí, si no mal recuerdo aquí estaba el hechicero escondido bajo uno de estos, no, 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 donde estabas amigo, quiero hablar contigo hechicero por favor, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, hola amigo, ¿qué tal? esto es inexplicable, no siempre tengo visitantes, ¿qué quieres? este es mi estudio que te sucedió si no tienes ningún negocio, tengo que leer para volver, qué intrigante enséñame hechizos, punto ya cóbrame, puto, lo de siempre es un buen trato sí ah, claro, es que nosotros somos autodidactas, pues somos más chingones, debido a que tenemos el poder del garrote legendario de Bord pero en serio chicos, ese personaje es el que nos enseña las, eh, la magia, eh, normalmente si tú eres un personaje de una build de mago te recomiendo mucho conseguir hablar con el primero la primera vez que yo iba, terminé creo que Dark Souls 1, creo que ni siquiera lo vi porque lleva full fuerza igualmente hay un peor, pero full fuerza es para maricas, no, la full fuerza es para hombres de verdad ¿por qué crees que estas coletillas me revelan? porque tengo el poder inimaginable y ahora voy a conseguir las cenizas, es que había una llave chicos que tienes que conseguir en las cenizas ¿dónde está? foso de huecos, aquí está, en el puente de ruido eh, creo que es a la derecha o a la izquierda, no me acuerdo exactamente dónde están las cenizas esas cenizas se las damos a la, a la dama del santuario de enlace de fuego y ella nos permitía comprar una llave, esa llave sirvió para abrir las catacumbas bueno, no las catacumbas, él, eh, viene siendo como un drenaje una puerta que está en un drenaje, la verdad, no recuerdo muy bien cómo conseguirla pero voy a ver, voy a intentar tantearle por eso les digo, este video va a ser un poquito aburrido, si es que lo sienten porque no van a sentir el poder ten peor, eh, eh, tratando por aquí no podemos entrar, ¿verdad? sí, no se puede entrar desde este lado pero hay otra forma de entrar, si la recuerdo, así que no hay tanto problema eh, voy a ir cuidándome mucho de los enemigos de aquí porque son bastante poderosos bueno, el estúpido aquel sí, ese sí nos mató y aquí ya no nos va a aparecer el caballero que me destrozó el ano la vez pasada eh, toda razón de que el personaje desaparece cuando el, el boss este del, del, del árbol podrido me cago en la puta, eh, el árbol podrido no, no nos permitió como se llama no lo maté antes y si no lo matas antes desaparece ya porque es el, está unido al pacto del, 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 de los apiladores eh, bueno, donde consigues los huesos y todas estas mierdas voy a andar con cuidado con este cabrón es bastante tonto la verdad, esa es la ventaja y lo bueno es que podemos escunearlo con este poder eh, este tipo de enemigos se me hacen los más difíciles al inicio porque son los que aguantan más golpes y causan tres veces más daño según son muy lentos, pero yo nunca los he visto para nada lentos o aquí me va a ayudar mi amigo, el, el, como se llama, el gigante por favor, ¿podrías matar a estos hijos de puta gigante de mi amor? bueno, si no puedes, yo los, yo los mato gracias, eh, eh, eres el mejor hermano ah, ya está el cabrón eres la verga cabrón, la verga ay, en peor dijiste verga si, y que tiene ay, en peor te van a banear el canal porque decirlo serías es del diablo basura, esto lo podemos cambiar eh, 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 creo que me vieron las cenizas de viajero esas eran las cenizas que ocupaban voy a echarme un chupito de juguito de mango y voy a ver donde está no me vieron las cenizas, ¿verdad? estoy seguro que no no, tenemos cinco marcas oscuras, es lo bueno y ahora sí, vamos a buscar esas cenizas, están por acá ¿dónde estaban? a ver, amigas porque estaban escondidas, eh ah, creo que son estas, son esas si no mal recuerdo son estas eh, no, no nos dieron eso ah, hijo de puta, se me ha olvidado que estabas aquí tú y tiene una flame verge este, esa es, esa es una buena puta mierda, wey pero vamos a buscar exactamente dónde están las cenizas creo que están escondidas por alguna parte de aquí tenían que estar por aquí, si no mal recuerdo o ya las traemos cenizas de enterrador, son estas cenizas con estas cenizas se las damos al al, al, al anciana del, del enlace de fuego y con ello nos permite vendernos una llave para poder abrir esas catacumbas que les digo vamos a ir directamente debería usar un hueso de regreso, que imbécil ay, pero no te los gasten me los voy a gastar, vamos al santuario de cenizas eh, porque de todos modos aquí encontramos mucho de ese tipo de huesos chicos vamos a ir encontrando todo ese tipo de objetos eh, hay muchísimos, o sea podrías gastarte todos los juegos todos los objetos y de todos modos hay un game plus y pues no pasa nada eh, es muy recomendable para las personas que empiezan Dark Souls que los gasten de esta manera voy a hablar ahora con la mujer esta en peor no has gastado tampoco lo, no has comprado como se llama no te has gastado las almas para subir de nivel las estoy guardando chicos porque quiero comprar la llave de la, de la torre y necesito comprarse la esta anciana también quiero darte una ceniza divina es que es el enterrador porque follaba tan duro que las enterraba siempre ¿qué vas a entregarme? dale, llave de emergencia puta ¿dónde está la llave? es esta llave la llave de la cripta con esta podemos abrir muchas de las, de las puertas que no se pueden abrir de manera normal eh, excepto las que están cerradas desde un lado voy a comprar resina de pino de carbón debería comprar un poquito eh, la de pino humana eh, montón de pino ¿cuál era mejor? era esta, ¿verdad? la mejor voy a comprar una aunque sea para un siguiente boss o algo así eh, creo que ah, no el martillo de borno lo podemos encantar ya me acordé eh, voy a hablar con el personaje que acabamos de conocer bueno, aquí está el, el que conocimos hace ratito el, el estúpido este ah, se volvió el nombre no me acuerdo bueno, ¿cómo te llames? ¿dónde estaba el, el hechicero? la verdad, aquí estaba Carla pero, eh, para poder voy a hablar con un great friend voy a ver que le compro al, a mi, a mi hermano eh, podría comprarle esto, pero como les digo quiero ahorrar dinero para poder, eh pelear contra los los verdaderos jefes que vienen siendo eh, bueno abrir la puerta a esta porque para continuar la historia de Sigmeyer bueno, Sigward de Catarina perdón por decirle Sigmeyer es que me recuerda mucho el de Dark Souls 1 eh, ahora voy a ir hacia donde aquí es el asentamiento de los dos muertos porque por esta zona está el ¿cómo se llama esta porquería? poder hablar con Aegon pero posiblemente me terminen matando pero sería una buena idea hablar con Aegon primero que nada porque podemos bajar ¿por dónde era? es que no ah, pues sí podemos hablar con Aegon primero antes de hablar con la con la muchacha esta la Iris de Karin o Irina creo que se llama Irina no me recuerdo no lo recuerdo muy bien eh, y de aquí desde el asentamiento no, ese no era el lugar donde quería ir me cago la puta no era este ¿dónde estaba? a ver, es la cara interior ¿cuérdate del muro? si, la cara interior tenemos que subirlo bajar y meternos por una cueva secreta uy, no me acuerdo muy bien eh, estás bastante cerca chicos es bastante sencillo encontrarlo la primera vez hay un truco para encontrar rápidamente a Iris de Karin pero Irina de Karin pero ocupas tener el eh, un ¿cómo se llama? ir sin el equipo y saltar desde un borde bastante peligroso donde está Aegon Aegon de Karin también eh, estos son referencias a a la ¿cómo se llama? a la dama del la demonio esta que sale en Demon's Souls no me acuerdo su nombre que salía con su Guardian Vingard y por aquí era chicos si, si, si era por aquí tenemos que bajar por aquí y era por acá y luego tenemos que bajar acá y era en esta zona más o menos todavía me acuerdo más o menos de dónde están las ubicaciones de ciertas cosas y allá estaba Aegon pero hay demasiados enemigos y no quiero tener ningún problema con ellos porque son demasiados y aquí podemos bajar y aquí hay un montón de ratitas con esta llave de la cripta podemos abrir ciertas zonas pero voy a meter a las ratas oh puta madre puta madre el enemigo más difícil para el peor siempre son los enemigos pequeños debido a que no los puedo golpear a veces son demasiado pequeños y con la llave de la cripta abrimos exactamente aquí y de pasada voy a abrir una puerta que está ahí pero si se dan cuenta hay un enemigo escondido ahí que es una ratota pero si le metes un guantazo a la primera pues no creo que te genere muchos problemas la verdad porque pues traes el pinche garrote de board y pues como que ni modo que se te ponga enfrente así que quebra vamos a hacer que vamos a abrir esta puerta que exactamente nos da a la hoguera chicos si mal recuerdan aquí estamos cerca de la hoguera y ya podemos bajar por aquí otra vez y vamos a ir a abrir la puerta que les digo aquí hay bastante niebla popó y vamos a entrar por aquí aquí está la donde había abierto la llave bueno donde abrí pero no les mostré bueno si les mostré pero no se vio casi y estamos en la cripta aquí podemos viajar y caminar hay un montón de objetos aquí segarraditos frente interior aquí está una aquí pueden ustedes como se llama si cometen algún pecado por ejemplo matar algún personaje y lo sigue atacando y muchas veces ustedes pueden pedir una una que el su pecado sea absuelto llegan aquí les va a cobrar una cantidad de almas pero no hay pecado porque pues en peor no peca de momento de momento no hay pecado nada pero en cuanto se encabrone pues va a terminar pecando y rompiendo algunos culos porque hay bastante gente hija de puta en esta zona pero yo no sé por qué la estatua de Belka está aquí muchos dicen que Belka era la esposa de Gwyn hay un montón de cosas un montón de teorías que podrían ser ciertas podrían ser falsas pero es parte del lore de Dark Souls es parte de la magia de este gran juego alma de Anónimo Big jueputa esqueletos yo pensaba que ese era el enterrado puta madre y aquí estos son super raudos lo bueno es que no están hechizados para generar los problemas por ejemplo los de la tumba por ejemplo la tumba de los gigantes en el Dark Souls 1 que la mayoría ya estaban encantados debido a que había un hechicero lanzándole lanzándole hechizos de resistencia para que se estuvieran curando lo malo del garrote es que no me gusta que les bloquea la visualización la verdad con el con la ahumadita esa que estás lanzando creo que estamos yendo por un mal camino chicos oh 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 donde estoy que no me acuerdo puta madre uff hija de puta maldita gorda si era por aquí chicos vamos por un buen camino vamos por un buen camino es que no me acuerdo muy bien exactamente hacia donde vamos en peor es una es una trampa no vayas ya ya lo siento si es una trampa pues me la voy a tener que arreglar como les digo chicos podemos bajar desde una zona que más o menos está ubicada por aquí aquí hay un enemigo estoy seguro donde estás hijo de puta aquí estás es que yo me acuerdo hijos de su puta madre a mi no me andan con mierda yo me acuerdo que había varias varias trampas en esta zona porque es bastante como me pego ahí la puta hitbox a tomar por culo verdad si claro voy a tomar un juguito de mango porque soy un culero esa mierda hemorragia me causo hemorragia o yo le causo no no como le voy a causar hemorragia puta madre el cabrón que se pone ahorita a encender su pinche coche que no prende me cago en la puta si escucharon esa mierda ya saben que es chicos su puta madre siempre pasa que quieren reparar sus coches maravilla y no funcionan y no más se la va tan mamando no wey si si quedo bien vergas wey bien vergas funciona el 100 puras mamadas vamos a aquí era si era aquí pues si no era pues ya me chingué porque no me acuerdo exactamente por donde vamos lo malo es que aquí no dejan de salir ratas verdad talisman santo vamos hacia arriba rápido 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 lo bueno es que las ratas no escalan bueno aquí no escalan no suben escaleras pero normalmente las ratas si escalan chicos yo decía ay es imposible que una rata escale si escalan chicos escalan bastante bien las hijas de puta no se crean si escalan bien aquí estaba la celda esta y creo que aquí estaba Aegon si no mal recuerdo la otra vez lo pasamos de largo y entramos a la catedral esta donde está el bueno donde construimos a Sidworth de Katarina y pues aquí está Aegon Aegon que pez ven el garrotote que también trae somos compañeros de garrote si wey os me doy en la celda de tu jefa hijo de puta me caga este tipo en serio yo lo mataría porque me cae mal pero pues quiero continuar como dicen claro quiero como está ciega pues voy a aprovecharme el peor el que está haciendo nada y ahorita el FBI entró por la puerta y la preparara te voy a demostrar que lo contrario hijo de puta voy a demostrar que no no uff uff estuve a punto de soltarle garrotazo duro pero fallé que bueno que fallé porque si no la hubieran matado voy a hablar con ella Aegon la había encerrado ¿verdad? no lo recuerdo la verdad ¿quieres que te toque? ¿dónde? en la que se acuerda mi esposa me pate mi esposa pequeños criaturas nunca se atentan se atentan asistir por favor agarga tu mano y toque me ah te voy a tocar ¿dónde quieres que te toque un pezóncito? no, no es el peor ¿qué está diciendo? nada estoy aquí hablando es que son los deseos en peor ah sí ahí estás así Si estás tan cerca, de verdad. Y no estoy completamente sola, aún así. ¡Préjate a los hermosos Dioses de arriba! Oh, perdóname. Soy Irina de Karim. Es que la tengo grandota, pues, por eso. Pienso en lo que dijo de... Ah, bueno, voy a poner un... Ahorita lo voy a aceptar como ciervo. Chicos, si ahorita se dieron cuenta que no estaba preparada para cuidar las flamas, si ustedes siguen su quest de una manera correcta, ella se puede convertir en una Guardiana de Fuego. Yo creo que era la próxima Guardiana de Fuego o algo así, si es que al final no lo logramos y otra vez la llama se apagaba, como siempre. No estoy muy seguro, hay teorías, pero... Es como todo. Tendría que hacer un... ¿Cómo se llama? Una run, exactamente, nada más explicando de ciertos personajes. Y, pues, sería puro lore. Pero con el tiempo que tengo tan limitado, pues, no... No me da, chicos. No me da. Y nada más escucho un cipro bajándose. Oh, en peor que la haces. Estás hablando de la pobre Irina. ¿Qué tiene Irina? Ella quería ser mi sierva y, pues, como esclavo. Vamos a hablar con, ahora, Aegon. A ver qué nos dice. Sí, eso me dijo tu mamá, güey, antes de que me la llevara a ese lugar, güey. La llevé a pasear. ¿Por qué es su trabajo, puto? Me dan ganas de matarlo nada más para que me joda a este cabrón. Para enseñarle el poder del puto garrote. ¿Qué? Dice mi garrote. ¿Qué es lo que pasa? Mis términos son muy simples. Me llamo a ti por lo largo que tú, y solo. Ella es la mierda. Vámonos a la puta madre. Vámonos de aquí. Ahora sí, chicos, vamos a continuar la historia. ¿O quieren que haga algo extra? Podré intentar... No, me va... Voy a perder las almas, así que no. Voy a intentar algo después que me pidieron en otro episodio. Voy a tenerlo preparado para el siguiente vídeo. Y ahora sí, chicos, vamos a continuar el camino de los sacrificios. No, quiero ir hacia abajo. La mierda. ¿Qué peor que estás haciendo? Voy a usar un hueso de regreso. Vamos a ir a la última hoguera que descansé. De esta manera voy a ir al... ¿Cómo se llama? Vamos a intentar llegar a la fortaleza esta donde están los diáconos de la oscuridad. Que son... Son difícil. La verdad, chicos, a mí se me hizo difícil matar a los diáconos de la oscuridad porque me maldecían. Siempre me lanzaban la maldición. Me destrozaban el culo. No sé por qué. Hizo que iba a full fuerza. Pero mi personaje, ustedes saben que no tiene tanta resistencia a la oscuridad. Normalmente siempre que haces un personaje tipo... Tipo fuerza o tipo... ¿Cómo se llama? Destreza. Normalmente el personaje es bastante débil ante la magia porque eres un personaje físico. Muy raro que sea resistente. Hace días iba a grabar yo, chicos, el Dark Souls... ¿Cómo se llama? Extras. Todavía tengo ahí guardado el video. Lo voy a subir el domingo, chicos. Este domingo voy a ver un Dark Souls Extras porque no tengo tiempo para grabar. Ahorita estoy grabando muy de webs porque estoy faltando a cierta cosita que tiene que faltar. Pero no importa. No es algo que me afecte porque era... Te iban a enseñar algo sumamente estúpido que no me sirve a mí para nada. Eh... Bueno, en fin. Vamos a continuar. Ahí hay un... ¿Cómo se llama? Un fragmento... Bueno, hay una puta serpiente de esas sabrosas que podemos destrozar. Bueno, aquí. Porque nos puede dar titanitas entellantes y las titanitas que ocupo son las de los lagartos estos. Las... Las escamas de titanita. Ojalá me dé una para mejorar el garrote. A más... A más tres. Ojalá me pudiera farmear esas escamas, pero pues no se puede. Hay una apuntadora. Por aquí no era... ¿Verdad? Estoy seguro que por aquí no era. Pero voy a intentar ir por otro lado a ver qué encontramos. Quiero llegar a la capilla. Capilla está bastante escondidita. No. Llegamos a un punto... En un punto muerto, como le dirían muchos. Y aquí viene el... El cabrón. Mira, ahí vienen dos. Míralos. Puta madre. Puta madre. Corre en peor. Juguito de mango. Cálmate, cabrón. Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? Te metiste demasiada coca, ¿verdad? Demasiada puta coca te meten. Y tú también, cabrón. Te metes demasiada coca. Es lo que pasa con ustedes. Basura. Uy, qué putamente útil. Estos cabrones se meten cocaína y, pues, empiezan a atacar de manera desesperada intentando... Wow, qué belleza. Lástima que estamos en este basurón. Mínimo aquí hay luz. Lo que me gusta de los Dark Souls, que sea entre oscuro y con mucha luz. Es una combinación extraña, pero muy bonita. Si es que te gustan este tipo de cositas. Bueno, más que nada la iluminación como encaja perfectamente con el lugar. Puta gorda. Con permiso. Voy a tomar juguito de mango porque, pues, me están pegando una pudiza. Eh, pantalones y ropa del heraldo. Podría ver si me queda algo, chicos, para llevar una camisa. Eh, lo malo es que la armadura de Mirra... Bueno, el de bandolero sí nos queda. El del heraldo, pues, es un puta madre. Nos subiría bastante. El atuendo de obrero. Ven, en peor, no puede dejar su verdadero lineamiento que ser, como se llama, obrero. Su trabajo es lo que lo hace así. Ahora sí, chicos, vamos a llegar a las distintas zonas. Vamos a llegar aquí a una... Era... Ah, sí, por aquí era la... Aquí hay una hoguera. Sí. Es lo bueno... Es lo que dicen que es bueno y malo de Dark Souls 3. En muchas zonas, chicos, hay demasiadas hogueras. Y, por ejemplo, donde están los archivos del duque, hay dos hogueras. Y... Aquí están las cenizas del paladín, pero aquí hay un enemigo súper raudo y veloz. ¡Oh! ¡Por el poder de Grace! ¡Coleee! ¡Oh! Te salvaste, hijo de puta. Puta madre, puta madre. Me, me, me... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Perdón. El garrote es que es muy grande, ¿verdad? Sí. Lo, lo, lo entiendo. Lo entiendo. Es que el garrote es demasiado enorme para ti. El sabor del garrote no le gustó, al parecer. Era demasiado grande y jugoso. Para su perspectiva, claro está. Porque es un goloso de mierda. ¿Por qué? ¿Qué había? Creo que había un objeto. No. Chicos, nunca se lancen a lo raudo como lo acabo de hacer ahorita. Casi me... Me pude haber matado ahí. A la primera. Eh... Ahorita porque estoy más o menos yendo por un camino más o menos aceptable. Pero ahí pude morir de sí o sí por andar yendo al idiota. No es cierto. No es el escudo de emblema de... Nah, es un puto escudo de mierda. Yo pensaba que era el escudo de emblema del... ¿Cómo se llama? Del... ¡Ay! Es mejor. Me lo llevo. ¿Por qué en peor? Porque se ve bonito y me gusta traer un escudito en mi espalda. Miren, soy un caballero de la edad media. Eh... Puta madre. Me va a matar ese bandolero de mierda. Quiero almas, chicos. ¡Oh! ¡Tú también! ¡Yo! ¡Por el poder del martillo! A mí no me gritas, cabrón. A mí no me estés gritando, eh. Porque te reviento. Puta madre. ¡Hijo de puta! Ahí me la... Me la aplicó, me la aplicó. Hermosa. ¡Hijo de puta! Lo bueno que el garrote es muy potente para él. Y no tenemos ningún problema para sobrevivir a ese tipo de ataques tan devastadores. Escudo de araña es un escudo que nos protege contra el menino. Es obvio porque trae una arañita. O alguien peor, eso no es obvio. Claro que sí. Trae una arañita. Por eso es súper obvio. Eh... Chicos, yo creo que voy a dejar el episodio por aquí, yo creo. Porque... Eh... La siguiente zona del... Del... De este juego... Eh... ¡Malditos perros! ¡Me cagan! Lo bueno es que después del garrote les revienta la primera. Eh... Lo que pasa aquí, chicos, es que vamos a llegar a una zona que no hay hogueras más adelante. Simplemente tenemos que... Se protegió con el maldito... El maldito árbol. Bueno, ese fue error mío. Peor no ten cabrones. Es que el peor se imputa porque hay tanto cabrón que me quiere reventar el... A ver, cabrón. Tú, me caes. Jaja, chingar a su madre. Me voy a caer aquí en la nuca. O de puta. De esta no te salvas, eh. De esta puto ataque no te salvas, hijo de la gran puta. Luego podemos subir por aquí, es lo bueno. Pero... ¿Qué pasó? Estoy perdido, chicos. Ya estoy un poquito perdido. Eh... ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy yendo por algún camino? Oh... Ya me perdí, chicos. Ah, no. Aquí había otra hoguera, es cierto. En la catedral de lo profundo hay otra puto hoguera. Eh... Este tipo explota. Es un kamikaze, así que vamos a ignorarlo. Con permiso, kamikaze. Eh... Vamos a entrar ahorita en la catedral de lo profundo. Ya aquí en la hoguera vamos a dejarlo. ¡Mira! ¡Qué gara! ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasa en peor? Es que está siendo consumido por la oscuridad. Se está convirtiendo en un hueco completo. Y aquí hay una hoguerita, chicos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver cuánto llevo. Y si hay unos 5 o 3 minutos más. No, chicos. Ahora sí. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Porque llevamos media hora. Eh... Tarda como 3 horas en... ¡No! ¡No! ¡En peor! ¿Qué haces? Voy a ver si puedo farmear unas cuantas almitas aquí con algún enemigo. Eh... O se puede encontrar algo nuevo o distinto. Aquí hay un fragmento de... ¿Cómo se llama? El frasco de estos. Lo voy a coger. Por eso voy a destrozar a todos los cabrones que hay aquí. ¿Sí? Bueno, voy a... Hijo de puta. Eso no me lo esperaba. No te vi llegar, en serio. No te vi. Eh... Voy a mejorar el frasco de estos, chicos. Y lo voy a dejar en la... En el santuario de las de fuego. Porque es el mejor lugar para dejar el... El gameplay. Eh... Chicos. Pues voy a tratar de conseguir otro tipo de cosas. Eh... Díganme en comentarios qué quieren que haga con algunas quests. Quieren que las realice. Quieren que haga otro tipo de cosas. Porque estoy bastante perdido. Bastante perdido en sí. Porque tengo que conseguir algunas cosas. Eh... Para poder continuar las quests. Eh... Tengo que conseguir los tomos buenos. Tengo que llegar a la catedral. Tengo que comprar la llave esa cabrona. La llave esta que cuesta 20 mil almas. Para poder abrirla. Eh... Donde está un los... Un alma de guardiana de fuego. Que nos va a servir más adelante. Eh... Lo malo es que ya no tengo almas para consumir. Podría consumir unas cuantas. Para obtener las 20 mil almas. Pero es que las estuve gastando a lo estúpido. Podría venderle. Esa no sería una mala opción. Venderle algunas cosas que ya no vayamos a usar. Voy a hablar con este cabrón. Que nos mejore el frasco de estos. Vamos a reforzarlo. A más 8. A más 9 perdón. Ya tenemos 9 fragmentos chicos. Digo 9 frascos. Son 15 en total. Eh... Podemos darle otra ceniza. La ceniza del paladín. Con la ceniza del paladín chicos. Nos vende otras cositas. Por ejemplo. El anillo de escudo de Lloyd. Ese es un buen anillo. Eh... También nos vende creo que el del gran sabio. Ese no. Ese nada más por haber derrotado al sabio cristal. Bueno. Y había un objeto que teníamos que conseguir. Ah... Los talismanes de Lloyd. Estos son bastante útiles. Si quieres farmear a los mímicos. Eh... Se los recomiendo mucho. Se los quieren usar. Eh... Hay unos en la catedral profunda. Hay dos juntos. Se los puedes lanzar y farmear el... Un objeto que también voy a mostrar en Dark Souls Extras. Más adelante. Quisiera comprar esta llave. Pero como les digo. Vale 20 mil. Voy a ver si puedo venderle algún objeto. Que... Que equivalga a su... A la cantidad de dinero que nos pide. Pero no. No podemos venderle nada. Eh... No. El martillo board. Podríamos venderlo. Nos paga mil. Pero pues... Como dejar ir un gran martillo. Es como... No. Es... Es faltarle al respeto al... Al poderoso martillo. Podríamos vender este tipo de anillos. Por ejemplo. Bueno. Es que son una puta mierda. Ni siquiera te cobran. Te pagan nada por ello. Es una puta mierda. Pues chicos. Voy a dejar el video por aquí. Ya saben. Si les gustó el video. Apoyarme con un puto like. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito. Y como te digo cabrón. Dale click a la puta campana cabrón. Este cabrón. Eh... Greñudo. Se la está rifando. Y ustedes no le están dando like. Como es posible. Chicos. Ya saben. Si quieren seguirme en redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter. En los comentarios. Está en la descripción. Más que nada. Perdón. Aquí. Miren. Aquí. Aquí cabrón. Sí. Ahí está en la descripción. Mis links directos. Para que vayan a mis páginas a darle like. Y en Twitter. Síganme chicos. En Twitter. Háganse una puta cuenta de Twitter. Y síganme. De tal manera. Yo les puedo contestar mensajes. O no sé. Oye en peor. Quiero que hagas esto. Y tal vez me lo piense. Y le diga. Lo voy a hacer en el siguiente video. También para mandar saludos a esa mierda. Que los de Minecraft es donde mando saludos chicos. Y si nada más chicos. Les hablaba en peor. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video chicos. Hasta pronto. Ay ya se acabó el video. ¿Por qué? En peor. ¿Por qué nos haces esto? Hasta pronto. Hasta pronto chicos. Hasta pronto. Hasta pronto.